El porqué Emociones, amor, desamor Penas y alegrías, todo disfruté Rencé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte la historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar Ya no Ahí va Esta noche se baila, se baila Vamos, gongaro Chupe, 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 chupe Y pensé que mi ausencia de tus labios ella puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieras si me haces feliz Voy a contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida Encontré la vida No te dejo escapar No, si te vas yo me muero No, no, no voy a transitar una vez en tus manos No, esta vez a enloquecer Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no No, 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 no No, 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 no